Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Hola, mi nombre es Sara Vargas Y el día de hoy esto es Mujeres, trayectoria que marcan huella En estas cápsulas vas a conocer la vida Y la labor de muchas mujeres del Estado de Oaxaca Que han hecho grandes cambios en sus comunidades Quédate con nosotros el día de hoy Vas a conocer la historia de Liliana Pineda En la región de la tierra de los hermanos Flores Magón Cuna de la lengua mazateca Liliana Pineda desde pequeña Ha exaltado por su labor social y humanitaria A favor de los derechos de las mujeres de Huautla de Jiménez La invisibilización de cada una de ellas Como en tantas regiones del Estado de Oaxaca La ha llevado a trabajar para que cada vez más Se hagan resaltar sus derechos e igualdades Así como eliminar por sobre todas las cosas La violencia hacia las mujeres Hija del médico del pueblo de Huautla de Jiménez Liliana emprende también este gran ejemplo Que le da su familia para toda esta trayectoria social Es por eso que todo lo que ella hace Es en beneficio de su población Y de las mujeres de Huautla de Jiménez Inspirada en sus paisanas Como ella las nombra Con respeto y hermandad Liliana ha luchado en su comunidad Para llegar a representar dignamente un cargo político Que además le dé herramientas Para sacar adelante el proyecto de ayudar a su tierra Liliana al igual que otras mujeres Ha sufrido de violencia Y la denostación del machismo Sin embargo Su preparación académica Y sus valores de familia La fortalecen cada día Como ella dice Por mi Huautla bendito Jamás me detendré Es así como Liliana empieza esta trayectoria En la vida política social De Huautla de Jiménez Plagada también de violencia hacia la mujer Como muchas otras entidades Pero con muchas ganas de salir adelante Y de llevar los derechos de las mujeres Por sobre todas las cosas En temas legislativos En la próxima edición Conocerás parte de su trayectoria política De Liliana Pineda Mi nombre es Sara Vargas Y esto fue Mujeres trayectorias que marcan huella